El día de hoy, un escalofriante hallazgo puso en alerta a los habitantes de la localidad Hipólito Landero, en Texas Tepec, Veracruz. Un par de hombres ejecutados. Fue encontrado al interior de una camioneta azul y, sobre el parabrisas del vehículo, había un temible mensaje dirigido a los elementos de fuerza civil, de acuerdo con los reportes, el vehículo fue ubicado a orillas de la carretera transísmica a altura del tramo Haltipanacayucan. En su interior estaban los cadáveres maniatados y acribillados, además, presentaban claras huellas de tortura. Los fallecidos estaban ubicados, uno sobre otro, en la pequeña cabina del vehículo. Uno vestía playera verde, pantalón de mezclilla negro y el otro camisa blanca y jeans azules, la cartulina contenía el siguiente mensaje, estas son las lacras perros de EFC, fuerza civil, jale que ustedes nunca hicieron cero mamadas y puercos en el sur a las demás autoridades pero solo es contra los puercos que le causan daño al pueblo. Este suceso ocurre tan solo 12 horas después de un ataque a las instalaciones de fuerza civil de Haltipan de Morelos. Asimismo, este hecho se ha relacionado con los recientes narcobloqueos en carreteras del sur y centro de Veracruz durante enfrentamientos entre autoridades y delincuentes, según datos del portal noreste. Al arribo de las autoridades se acordonó la zona, en la cual fueron hallados múltiples casquillos de balas. Personal del Ministerio Público se encargó de tomar conocimiento de los hechos y de ordenar el levantamiento y traslado de los cadáveres para que se les realice la necropsia de ley.